Mala, 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 de tu cuento. Mala, 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 mala. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Mi nombre es Lizeth Rodríguez y bueno, seguimos disfrutando de las maravillas de Orizaba en este momento aquí, en un restaurante donde por fortuna hay muchísimas parejas. Así que bueno, vamos a darnos prisa para descubrirlos antes de que comiencen a huir. Y pues bueno, por fortuna tenemos una de aquí, justo aquí. Amigos, ¿cómo están? Amiga, ¿dónde vas? ¿El bolero? ¿Eh? Voy al baño. Ah, ok. Oye amigos, ¿sabes que yo les ofrezco dinero a las parejas por revisarles el celular? Sí. Y tu novia se acaba de ir corriendo en cuanto me vio. ¿Se llevó su celular? Dos celulares. ¿Tiene dos? ¿Crees que haya ido a borrar algo? Sí, no. Híjole amigo, pues mira, ella ya fue al baño. Ahorita voy a venir a preguntarle si quieren jugar. Le pongo sobre aviso porque si ella se puede borrar, pues te voy a dar el mismo tiempo para que tú también borres. Voy a ir con esta pareja y ahorita vengo con ustedes. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? Regálame una foto, porfa. Mira, ¿qué te parece que hacemos un plan? ¿Cómo te llamas? Isaac. Isaac, ¿y tú? Ángel. Ángel, mucho gusto. Yo y Lisbeth. Son pareja, obvio, ¿no? O tinderazo, o gran pareja. No, no, no. Pareja, pareja. ¿Cuántos llevan mentirosos? Tres años. Tres años. ¿Y quién sedujo a quién? Él. A ver, tú, coqueto seductor. Te intercambio la foto porque acepte jugar conmigo. 50 el minuto por cada... ¿Qué? 50 por cada minuto que me dejes revisar tu celular. Oportunidad de oro. Solo para parejas fieles. La que revisa, va. Y te la cambio por tu foto. Está bien. Así como de que, ay, gracias, no quiero foto. El que nada debe, nada tiene. Eso sí. Eso sí, tú sí sabes. Entonces, ¿qué onda? Jugamos. Va. Santos Protones, hombre radiactivo. ¿Ustedes consideran ambos que son unas personas preciosas? Sí, obviamente. A ver, ¿cuál sería la definición de una persona preciosa? Leal, atenta, bella, para empezar, muy bella. No tanto lo físico, sino que la forma en que sea él. O sea, estás diciendo que mi amigo Isaac es feo. No, o sea, está hermoso, por eso ando con él. Pero también es una forma en que me trata, me enamoro mucho de eso. ¿Cómo te trata? A ver, para agarrar tips, porque luego uno anda con cada pelafustán que la trata una como peor que trapo. Y allá anda una enamorada, ¿sí o no? Pues, mira, a mí como me conquistó fue que fue muy atento conmigo. O sea, andaba atrás de mí. Pues yo soy algo como que frío a veces. Y él ahí estaba insistiendo hasta que por fin una vez le acepté una salida y fue muy atento. Y no sé, su forma muy, como que muy cálida. Es que los dos somos aries, somos fuego. La pasión brilla entre nosotros. ¿Qué pasaría, Ángel, si descubrimos que Isaac no sé si es infiel? No sé, la verdad, no. Yo confío mucho en él y no creo que él me sea así, pero pues... Hay confianza. Telegram, ¿quién es Axel? Un amigo, desde la secundaria. ¿Tú conoces a ese Axel? Sí. ¿Y cómo te cae? Pues más o menos, ¿no? ¿Y por qué le dice chotito? ¿Eso qué significa? Así nos llevamos, desde la secundaria. Oye, pero está muy cuadrado, ¿no? ¿Qué? Mira. Ya sabes, de esos que se toman la foto así bajándose hasta que ya no puedo. Es su foto de perfil. Vaya, qué amigos tiene, ¿verdad? Ay, se me partió el asema. ¿Qué? ¿Te gustan las mujeres también? ¿También? Es de grupo de WhatsApp. ¿Y por qué tienes este tipo de... Es de grupo de WhatsApp, del trabajo, amor. Del trabajo, del trabajo. Sí, WhatsApp del trabajo. ¿Aquí hay otra mujer? Mi mejor amiga. Y te manda fotos así, con el pantalón desabrochado. ¿Por qué se está poniendo de moda traer desabrochado el pantalón? ¿Qué ganas, no? ¿Alguien sabe? Yo no sé. Hasta en los TikToks ahorita, desabróchatelo para que se vea mejor. Es como... Me voy a conseguir unos amigos así. Ay, amor, no, ni si nada. ¿Y este ensangrentado? No, no es sangre. Es mi color de piel. Ay, este trasero con los corazoncitos. ¿Y esa foto? ¿Es tuya? Te voy a decir por qué no es de él. ¿Por qué? Porque le está colgando el tampón. Dios mío. ¿Y eso? Es mi mejor amiga, amor. ¿Y tu mejor amiga? Te lo juro que no está pasando nada. Te lo juro que no está pasando nada. O sea, es que hay que no tener pudor. Una cosa es mandar una foto así del trasero, pero ya que te esté colgando el tampón, la cola del ratón, o sea, como por... Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo que llamada finalizada? Una llamada de 36 minutos con 44 segundos. ¿Con quién? ¿De quién? Con una amiga. ¿Y de qué hablaban? De su vida, bien. Al lado. De fotos. Entre las fotos de los traseros. Pero no es de ella. De la amiga. Pero esa no es. Pero de ella. Y comemos ahí, entonces ya no es como que la disfrute mucho, darling. ¿Cómo que ya no la disfrutas mucho? ¿Qué pasó ahí? Pues estamos hablando de comer. Es mi amiga. Esa foto de tu berenjena, ¿quién se la manda? ¿Y esa foto? Son fotos mías, amor. Ya te dije. Ya te he platicado. Porque están al lado de las fotos de esta chica. Yo no sé si se las intercambiaron. Platicé que quiero abrir mi OnlyFans y tú no me estás dejando. Pero no se las manda nadie. Yo no se las mando. ¿Y eso que quieres hacer, OnlyFans? Mira, como las fotos de tu amigo, el homo erectus le vamos a poner. Más videos. No, no, no. A ver, ¿por qué tienes todo este material en tu galería fotográfica? A mí más bien me parece que tú ya tienes OnlyFans. Son muchas y muchas son fotos mías. Fotos que a mí jamás me enviaste. Muchas son fotos mías. O sea que no todas son tuyas. Muchas de esas son fotos mías. O sea que también hay fotos de alguien más. No. ¿Y las demás? Me dan ganas de conseguir más o menos así, la verdad. Pues en efecto, fotos de pechuga, videos de pechonalidad. Mi amigo Ángel no tiene boobies. Tú sabes que antes de ti, yo tuve novia. ¿Y por eso que en tres años no has podido borrar esas fotos? Ya lo estoy haciendo, aparecen en mi borrada. ¿Puede haber tres años? Yo sé que me estoy tardando, pero muchas veces ya ni siquiera tenemos nada, cielo. Axel. Mi amigo. ¿Quién es Axel? Mira el anillo que conseguí hasta el viernes, mano. ¿Qué, le vas a probar el matrimonio a alguien o qué? No. Pues a mí no me ha propuesto. Es el amigo marcado. Mi amor. ¿A ti no? No, a mí no me ha propuesto nada. Todavía no tenemos tanto tiempo. Tranquilo, relájate. ¿Eduardo? ¿Y esa foto? ¿Y esos corazones? Es un amigo. Amigo. Bueno, ya tiene tiempo. Qué delicioso, ya la recuerdo. Déjame explicarte, por favor. Déjame explicarme. Me lo vuelvo a pagar. Supe que eso te gustó, ¿no? Una última foto. Mi amor, déjame explicarme, por favor. Tres años. Sí, hace tres años. Y andábamos en ese tiempo. Bueno, hace tres años y medio, cielo. Adivina quién soy. No sé quién eres, disculpa. Te recuerdo. La verdad, no sé. Disculpa, bonita tarde. Cerro de Borrego. ¿Ya te acuerdas? ¿Qué pasó en Cerro de Borrego? Fue hace mucho tiempo. Fue hace tres años y medio. ¿Y por qué no tienes registrado? Eres tú, ¿qué quieres? Creo que lo de nosotros ya fue. Adiós. ¿No recuerdas ese día? Dime la verdad. ¿Lo disfrutaste? Lo recuerdo y sí lo disfruté, siendo sincero, pero no me interesa. Y si repetimos una vez más, no me ha vuelto a tocar un activo como tú. Con esa fuerza, con ese fuego y esa intensidad. He soñado con amor, con todo lo que hicimos ese día. Y él le manda una. Díselo, yo creo que ya es tiempo de... No, tenerte. Sí me gustó. Creo que no encontraba a nadie como tú otra vez. ¿Con qué te gustó? Bueno, ahorita estoy prometido. Tengo una relación. ¿Mira? Estoy dejando muy bien claro que tengo una relación. Si te soy sincero, ya también te lo debes. Yo creo que... En esta ocasión no será, no estoy cerrado de esas puertas. Pero por el momento, me siento muy bien con él. O sea que en el momento en que te sientas mal con mi amigo... Se va con él. Yo no lo dije. ¿Y entonces por qué lo tiene agregado? ¿Taira? Amiga. ¿Y por qué borras los mensajes? No los borro, simplemente están así. Es mi hermano. O sea que entonces, ¿qué pasó con el estimado Eduardo? ¿Y por qué no lo has bloqueado? Yo te... Si quieres bloquear ahorita, que me den mi celular. Realmente yo no tengo problema. Aquí es tu celular, hacemos entrega de tu dinero. ¿Qué se siente que llega una desconocida a revisarte el celular, amigo? ¿No que lo ibas a bloquear? Vamos. ¿Quieres ver? Vamos a hacerlo. Mira, lo que tú lo revisas, no es la dinámica con el tuyo. Lo desbloqueas, por favor. Ella lo desinfecta, yo lo reviso. Y tú le sigues revisando. Ey, no la borres, que la vale. Bloquear. A ver, agárralo tú, amigo, pero dame el tuyo. Pero, ¿cómo dijo él que ya nos vamos? ¿No? Vas tú, amor. Vamos. ¿Que no querías hacer la conversación? No. Vamos, hazlo. No, no. Vamos. A ver, dale. A ver, a ver, a ver. Tú me estás haciendo imaginar que hay algo que no quieres que vea. Yo ya no quiero jugar. ¿Por qué no quieres jugar? Porque ya, ya. Ya vimos que él es infiel. ¿Tú eres infiel? No, no, no. No soy infiel. Tú te metiste en el cerro del borreo y le mandaste post. Hace tres años y medio. No, no, no. A mí no me quieres ver la cámara. Hace tres años y medio. ¿Eres infiel? No, pero ya no quiero jugar. A ver, él ya fue infiel. Tú también puedes hacerlo. No. Está bien, pero... Va a ser rápido. Son 50 por minuto. Sí. Mira, tu contraseña es de piel. No tienes nada que... No, 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 no. Ya, no te lo borres, no lo borres. Ella lo va a desinfectar y yo lo reviso. Explícanos. No creas que ella se nos olvidó. Para empezar, fue hace tres años y medio. ¿Y los packs? ¿Los packs que tenía? Y no se tenía un pack, mi amor. ¿Entonces qué son? Sí, sí tenías. Sí. Fotos que a mí jamás me había enviado. Fotos que no te ha enviado, pero yo te dije desde el principio que yo iba a abrir un OnlyFans. ¿Y para qué quieres hacer esas cosas? A ver, revístaselo tú, a ver, porque yo no me piqué a ver si tenía OnlyFans. Mira, ven tú vente conmigo y tú te quedas ahí buscando. Si encuentras algo, me dices para exhibirlo. ¿O qué? ¿Entonces encontremos algo que no? No sé. Se ve muy nervioso. Esa es la que están casi no un son. Eso lo voy a decidir yo. Yo te voy a dar dinero. Nada más lo pongo para fotos. Tú busca, tú busca. A ver, búscale el WhatsApp, búscale las fotos. Búscale conversaciones con chicas. No vas a encontrar nada. Sí, porque resulta que ella está con chicas, me engañan. Sí, la verdad, a mí me parece demasiado raro, porque yo no encontré ningún grupo por el que se mandaran fotos así. Te mandan fotos. Me quisieras de tu gatito, Daniel Daza. ¿Qué es eso? No sé. Daná, bien. Pero si te das cuenta, son cosas que yo no respondo. Nos conocemos. No, jaja, pero si gustas nos podemos conocer. Es un amigo, es un amigo. Me estoy diciendo que si nos conocemos. No es un amigo porque lo quieres conocer. Un amigo es cuando ya lo conoces. Un amigo por mensaje, pero lo quiero conocer. Pero si te das cuenta, no le estoy diciendo nada malo. Si te lo déjalo a terminar, vamos a ver. ¿Matthew? Hola. O sea, tú les hablas a Los Cuadrados. No. A Eric Olivares también. A Uriel Parra. Hola, bien guapo. Él es mi amigo. Bien chulo. Le comentan todas las historias. Yo no conozco a tus amigos, cielo. Y todos tus amigos me los presentas. Tú tampoco me presentas a todos tus amigos. Ana Sánchez. Yo te he presentado a la mayoría. Es mi prima. Ok, ¿no encontrás nada? No. Oye, ¿estás más preocupado por lo que voy a encontrar aquí? No, no encontré nada. Oye, ¿y cada cuánto te metes con alguna chica? Yo con ninguna. Y yo lo sé. Pero ya sabemos que sí. Las fotos dicen otra cosa. Amor, tú sabes que no. ¿Y esas fotos? Tú sabes que no. Es para ver si se colocó bien la copa, ¿no? Son fotos, yo no soy. ¿Damián? Es mi amigo. Irá en la tarde. ¿A dónde? Al gym. ¿Y qué haces en el gym? ¿Qué haces? Pues ejercicio. ¿Qué más voy a hacer? Detrás de la antigua moda telas, en una reja, voy para allá. ¿Qué hicieron? Atrás es el gym. ¿Por qué te manda corazones rotos? Por mis historias. De hecho, yo no le contesto mucho. El calor es... ¿Estás muy nervioso, no? ¿Sí, no? No. Alberto. Es mi amigo de la escuela. Ya no me enseñaste y se tapa los ojitos con un changuito. Es de un trabajo que estamos haciendo. ¿Jesús? Es un amigo, es otro amigo. ¿Qué curioso es amigo? No lo conozco. Es un amigo, es de la escuela. No lo vas a conocer. A ver. Oye, gracias por recibirme, por lo que me ha dicho Cris y lo que vi. Eres un excelente fotógrafo. Es un fotógrafo. Y a ver, o también tocar. Tú le dices, ja, ja, como gustes. ¿Por qué dice con o sin cámara? ¿Por qué te verías con un fotógrafo y que el fotógrafo no llevara su cámara? Es que estaba practicando fotografía. Déjala terminar, déjala terminar. Déjala terminar. Déjala terminar. Y tú le dices, si quieres tocar, se me antoja manosearte todo, dice Jesús. Oye, ¿y siempre andas como ayer? ¿Cómo? Y luego le mando un mensaje y lo elimina. Sin ropa interior, ja, ja, perdona. No era para mí. O sea, que el que tiene la única cosa, eres tú. No, tampoco tengo. Es que yo estaba ayudando a un amigo en sus clases de fotografía. Qué sexy, que la foto o que no use ropa, ja, ja. Qué mala suerte que no era una nude. Que no uses, tú eres sexy, la neta. Es un amigo, no me toques, por favor. Déjala terminar. Siento que estoy en cuatro de diez. Tú ya tienes unas mías. Dame unas horas. Necesito más clases de poses. Qué bonito, se antoja. Hay que practicar. Sí, estaría más que bien. Cuántas, mañana a las cuatro. Ya ves, son fotografías. Son fotografías. Pero sin cámara. Él estaba... Me va a dejar en mi cara. Jaja, pero ya me gasté el dinero. Y entonces sería la próxima semana. O sea, todavía pagas porque te la... No, son fotografías. Él me estaba enseñando... Él me estaba ayudando. ¿Y a mí me reclamas tú? Tú tienes cosas peores. No, tú tienes cosas peores. Porque yo ni siquiera tengo las... Yo no me medio como... Yo también te estreno. ¿Qué tal la tienes? ¿Y le mando una foto que ya se venció? Muy rica, la verdad. No estaría nada mal. ¿Puedo estar con calma? Claro que sí. Enséñame más. O sea, a ti también te dejas a la mesa. Tranquilo. Se mandan fotos. ¡Hola! O sea, ¡Hola! No es nada. O sea, se han visto seguido caminar a la centro en mi carro, te estreno, o sea, bueno, pues ya sabemos aquí, ¿no? No es nada. ¿Sabes qué? Nada. ¿Y sale corazón? Te lo juro, yo no hago nada, Silvio. Te lo juro, yo no hago nada. Pero ahora por pinche venganza me lo voy a ir al correjo. ¿A quién? ¿A quién? A mis amigas. Alfred, ¿quién es? A la chinga. No es mi buen amigo. Él no es nadie. Él es mi buen amigo. Oye, la neta, en el depa suyo me siento bien ojete. Me da... No, ya, ya, amiga, por favor, amiga. Sí, siempre hemos amiguito. Déjala tapingar y suéltame, por favor. Suéltame, amigo. Suéltame, suéltame, suéltame. Suéltame, 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 suéltame. Amiga, amiga, ya, por favor. Pero es que ¿por qué le oís la cara con su mejor amigo? ¿Viven juntos ustedes? Sí, sí. Pues vivían, ¿no? Porque después de que te andas echando al mejor amigo en el depa... Madre. No, ya, por favor. Déjala tapingar, por favor. Por favor, por favor. 20 centímetros de poder, saldría, fue de aquí. Suéltame, por favor, por favor. Suéltame, por favor. Suéltame, por favor. Suéltame, suéltame. Bambi quedé, cuando gustes, vuelve a marajer así. ¿Quedaste como Bambi? ¿Quedaste como Bambi? No, nada, estábamos jugando, por favor. Y en el pinche departamento, no tienes madre, no tienes madre. Estábamos jugando. No tienes madre, ¿sabes qué? No se me quitan las ganas de que no es el cronime nuevo, lo sé, pero me da cola. Nimbretol, sabes que sí, me gustaba. Perdóname. Suéltame. Perdóname, por favor. Suéltame. Y ahora, por venganza, me los voy a ir a ver. Y también está Juan aquí y le dice, maldito. Ya, por favor, ya. ¿Y yo ya no? ¿Seguro? Ya. Por favor. Ay, jarrón. ¿Por qué? No, ya suéltame. ¿Y Luis y Miguel? ¿Me toca estar solo para mimarme en su pecho, que alguien me abrace? Después de todo, no. Fue el tiempo que tú no estabas. Yo necesitaba a alguien. Él estaba triste, yo también. Fidel, el primer cliente. Él estaba triste, yo también. ¿Clinto, de qué? De nada, es de un trabajo. Que me lo hiciste en la boca cuando repetimos. No, me fui un mes y ¿sabes qué? Pude hacerlo y no lo hice porque te respetaba. Pero ya vi que respetaba una moto. Él estaba triste, yo también. No, 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 no. Los dos necesitábamos. Los dos necesitábamos. Nomás donde pases mi... Solo el culero te... Solo el culero, perdón, no vuelva a pasar. No sé por qué te lo envío, si de todas formas lo puedes descargar. De hecho, pero en fin, déjame... Ya, por favor. Ya, por favor. ¿Sabes qué? No, no, suéltame. Perdóname, por favor. Suéltame. Por favor. Suéltame, suéltame, suéltame. Yo te amo. Suéltame, suéltame. Yo te amo. Por favor, suéltame ya. Yo te amo. Por favor. ¿Sabes qué? Vas a chingas a tu madre. Yo ya no quiero nada que ver contigo. Y vas y recoges las cosas del departamento. Vete tú. Porque yo eso ya valió para pura verga. No, no, no. ¿Sabes qué? Vete a la verga. Vete tú. Téngame. ¿Seguro que no lo quieres? Oigan, pues quedamos, ¿eh? La verdad es que llevaban tres años, pero a mí me da mucho asco, la verdad. La verdad, imagínate en el lugar donde duermes, en el lugar donde te acurrucas cuando te sientes mal, cuando tienes un día cansado, donde recuperas energías, donde descansas, el lugar donde te sientes cómodo. Uno de los lugares más íntimos es tu cama, es tu espacio contigo, con tu pareja, donde lo abrazas. Y que se vaya y se revuelque con otra persona ahí, que deje fluidos, olores, karmas. Ay, no, 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 no. El otro día leí que si viéramos el alma de las personas, no nos besaríamos con cualquiera. Dicen que cuando tú intercambias relaciones camísticas con alguien, pues bueno, te quedas con toda su información camística que ha tenido antes. Y todas las energías de todas esas personas. Ahora, era el mejor amigo. Yo creo que es súper doloroso. O sea, ya le pasó a Romeo Santos. Se quedó sin mujer y sin amigo al mismo tiempo. Pero nada mejor que abrir los ojos, la verdad. Ah, y también el otro. O sea, yo siento que no le gustan tanto a los hombres, la verdad. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Vamos a continuar. Amigo, ¿por qué me estás tomando fotos? Ya te vi que ya me viste. ¿Qué andan haciendo? Conviviendo. Amiga, hace rato, mi amigo y yo nos quedamos bien preocupados, porque en cuanto me viste, te fuiste al baño. Pero fui al baño rapidito y ahorita tuve que ir a cambiarme la toalla y no me dejó. Es que amiga, mira, yo estoy haciendo una dinamica con las parejas. ¿Ustedes sí son pareja? ¿O están quedando apenas? Estamos desquedando. Ah, ya anda. ¿Son ex? Sí, no. ¿Por qué? ¿Ya le cachaste en los mensajes o qué, amiga? O anda de coqueto, dinos la verdad. No, él es un sato. ¿Y tú, amiga, eres igual de coqueta que él? Porque eres muy guapa, tienes unos ojotes, un rizo sensual. Yo me imagino que debes de tener muchos pretendientes. ¿Y cómo les pones el alto, amiga? O no se los pones. Amiga, la más coqueta. ¿Tú y los dos son coquetos? Él no es coqueto, él es muy serio. Tú eres la loca de la relación. ¿Y cómo le hace un hombre para ser tan seguro de sí mismo? Y bueno, no volverse loco con que tu chica sea agradable con la gente que conoce. No, sí estoy loco. ¿Ah, sí eres el oso? Estoy loco, dijo. Sí, estás loco. ¿Y qué opinan de la infidelidad? ¿Es válida con ustedes o no? Por eso no estamos juntos. Ah, para darle vuelo a la glancha. Oye, esa es una gran técnica, la voy a aplicar. Yo no sé por qué uno siempre anda buscando compromiso, liarse con alguien, vivir con alguien. Sí, sería mejor que estuviéramos juntos, pero con más, ¿no? Disfrutando. Esa postura, no la mía. Tú sí quisieras tenerla nada más para ti. La conozco desde hace 13 años, soy la mamá de mi hijo. O sea, que ahí se aplica el donde hubo fuego, cenizas quedan. No, porque seguimos. Detalle que ella es su postura, en el que no quiere nada serio porque sí quiere libertad. Eso quiere decir que ella ha sido infiel, ¿sí o no? ¿Ya ves? Es que eso no llega de gratis, porque luego llega el punto de una donde dice, a ver, si le voy a estar perdonando las infidelidades, pues yo también y la verdad yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, porque estoy segura que tú tienes cosas en tu celular. No, porque acaba de cambiar el celular y trae uno chavita. Ah, o sea, no trae nada de información. Pero aunque abra sus... Sabes perfectamente que por aquí pierdo un celular, descargo el Gmail nuevamente en otro celular, elimino, se elimina todo y se jala todo. Pues bien. Pues qué onda, ¿quieren entrar a la dinámica? Son 50 por minuto. Pueden ser rapidito si quieren, si no, pues, ¿por qué luego también uno ya ni se quiere enterar? Traigo celulares, si ella igual cambió, mira, pena. Ay, bueno, amigos, pues sigan disfrutando. Amiga, me da gusto tu postura, aprendan de mi amiga, por favor, ¿eh? ¿Qué signo eres? Tauro. Tauro, ¿y tú? Ya para qué enterarte de lo que ya sabes. Exacto. Ya mejor dale vuelo a la hilacha, diría mi abuela. Mejor dale ahí. Dale ahí. Me gusta, amigos, me gusta su postura, que sigan con su familia, bien socialmente y pues también personalmente, ¿no? Mira, de por sí igual se entera uno y lo pasas. Sí. Y ahí sigues. Mejor hay que... Para que haces el show. Exacto, amiga, tú sí sabes. Amigos, pues provecho, siganla pasando súper bien. Muy bien, amigos, pues vamos a continuar. Amigos, ¿por qué estás borrando? ¿Yo? Sí. No, 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 yo te vi que cuando me viste que ya iba para allá. Pues yo porque no sé ni quién. Qué padre está tu paleta, payaso. Está bien bonita, ¿va? ¿Te la regalo? Sí. Ay, qué lindo. No, muchas gracias. Mira, amiga, ¿cómo ves con tu novio? Dime la verdad, ¿crees que sea infiel? No sé. Yo creo. ¿No crees? ¿No crees o no quisieras? Ah, no quisiera. Oigan, ¿cómo se llaman? Yo, Jesús. Jesús, ¿y tú? Yo, Sula. Sula, ay, qué bonito. ¿Y qué significa? Este, mansa o pacífica. ¡Ay! ¿Y sí o no? Puede ser. ¿Es retóxica? ¿Por qué? Pues es bien tóxica. A ver, te viene una novia tóxica. Celosa, manipuladora, revisa el celular. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo sabes que te revisó el celular? No te puedo decir, pero mis mañas las tengo. ¿Por qué le revisas el celular? Yo creo que es muy molesto que a uno le revisen el celular escondidas. No, pero él está hecha escondidas. O sea, siempre luego está ahí mensajeando, vienen videos y todo eso. Y pues ahí es como los dos. O sea, normal. ¿Y él es tóxico también o solo tú? Pues a veces, no sé, es muy celoso de que, por ejemplo, las reacciones de mis amigos en Facebook o que comentarios. ¿Qué reacciones? Porque también depende. Pues a algunos les da, me encanta o así, pero pues normal, ¿no? Publicaciones, mis fotos o algo. Le encantan tus fotos o tus publicaciones o le encantas tú, o sea, ahí, bueno. ¿Y a ti nadie te da, me encanta? No. ¿Y tú no le das a nadie? No. Cierto, sí. ¿Luego subes sus videos ahí o fotos y pues las muchachas ahí? No. Pero son clientas. ¿De qué? Soy payaso. Ah, ¿qué? Pues obviamente, pues ya sabes, acá en el ambiente, pues. ¿Qué? Me veo bonito en una foto y me encanta. De verdad, me encantan mis publicaciones de los eventos. O sea, yo no subo fotos así desmaquillado, ni no, 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 puras fotos de los eventos. ¿De verdad? Pues ahí está, yo no sé por qué él hace tato shows y él, pues. Es lo mismo, ¿no? O sea, fotos normales, o sea, no. Clientes, clientes, no clientas, clientes. Y lo has visto. ¿Y a ti sí te molesta que le den, me encanta, sus fotos? Sí. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque, mira, o sea, está bonita y no quiero que, no quiero perderla, o sea. ¿Y tú crees que si alguien le da, me encanta, sus fotos, la vas a perder? Sí, soy tóxico. O sea, lo acepto, ¿para qué? Oigan, amigos, pues hablando de toxicidad, yo tengo una dinámica así tóxica como les gusta a ustedes. ¿Qué radica en revisarles los celulares a las parejas? ¿Por qué le escondes? No, no es cierto, yo no tengo nada que temer, no. El que no la debe, nada temer. Eso dicen los infieles, ¿eh? La verdad. Revísalo con confianza. Sí. Sin problema. Va. Pero no, aguanta, a cambio, no, a cambio de una foto. A cambio de qué. Va. De una foto. ¿Va? Va. Ahora. Me salió barato el amigo. Ya me quedé ciego, oye, con tu flash. Ok, amigo, desbloquealo. Ahí está. Desbloqueado. Bueno, dámelo. Ya se fue. Mi amiga. Ya si te da coquín, pues ya ni modo eso. Ya, por la culpa de la... Antier se me quitó, déjame, te comento. No, es cierto, es parte del show, es parte del show, soy payaso. Pues no, 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 no. ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién es Laura? Laura. ¿Cuántos necesitas? Ah, este, globos. Pregúntale la conversación. Como soy payaso, quiere globos. Anaí, hola, hola, no te contesta. Sin problema. ¿Y por qué no te contestó? Pues no sé. Hola, muy buenas tardes. Estoy a sus órdenes para servirle. Payaso, payaso. Con el servicio de show de payaso animador para su evento. ¿Y nunca te han pedido que les lleves show así como más de adultos? Sí, también hago de adultos. Despedida de solteras, divorcios. ¿Y tú qué opinas, amiga, de que vaya y se encuere y enseñe las carnes? Pues, bueno, es que al principio de nuestra relación lo hablamos y... Pues mientras él me respete... Si no va, o sea... ¿Por qué no vas, amiga? Sí, ¿sabes qué no vas a hacer? ¿Quién es ella? Ella. Una amiga de Tijuana. La conocí en Tijuana, pero... Pues tiene años, o sea... Un año exactamente que me regresé de Tijuana. Cuando yo regresé... ¿Ella? Empecé a andar contigo. Igual una amiga. O sea, no. O entonces no es tu amiga, porque no te acuerdas cómo se llama. A mí no se me olvidan los nombres de mis amigos. ¿A ti sí? No. ¿A ti por qué? No, bueno, no es una amiga. Tiene una tortillería y como mi mamá vende tacos igual, yo voy y le encargo las tortillas. ¿Por eso es necesario tener una foto de la tortillera? Sí. 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 Pero, pues, no, bueno, que revise las conversaciones y yo... Aquí hay otra foto de la tortillera, ¿eh? Y sí, tortillería Nealtican. Donde vas por tu kilo de tortillas y tu foto. ¿Y por qué tienes otra de ella? ¿Mandé? ¿Por qué tienes otra de ella? Porque la otra vez fui al evento y mi mamá tenía que ir por las tortillas y le dije, mira, es esta chava. O sea, no. ¿Y por qué tienes una foto? Se la mandé a mi mamá y se me olvidó borrarla. ¿Y como para qué tenía que tener la foto de tu mamá? Pues no te estoy diciendo que va por las tortillas ella. El día que tuve evento, le dije... Pues yo le he estado en la dirección y... ¿Quién es Jasmine? Me acabo de encontrar un screenshot muy interesante. ¿Cuánto llevan de relación ustedes? Un año. Jasmine... Una... ¿Ex? ¿Y por qué tienes el número? No, es que es un screenshot porque Jasmine subió sus historias. Sin duda, solo él me enseñó a ser feliz y a dar lo mejor de mí. Y ahora nos toca separarnos por gente chismosa. Espero que él sea feliz. ¿De cómo fue eso? Tiene... ¿O sea que ella te puso el cuerno? Sí. Sí, a eso suena. Porque, Ayla, por gente chismosa nos separamos. Pues sí. Lo único que quería era lo mejor para ti, pero en estos momentos tú piensas lo peor de mí. Y yo ya no haré nada. Me destrozaste por completo. Y ahora debo de aguantar y dejarte ir, ya que eso quieres. Ojalá... ¡Ay, qué tóxica! ¡Maldita Jasmine ya supéralo! ¿Qué parte no entiende? Es una ex. La N o la... Es una ex. O sea, se agarró subiendo historias de fotos con él. ¡Ay! Amiga, quiérete. Ojalá esto haya valido la pena. Nuestra separación fue lo peor que me pudo pasar, pero mi amor por ti es más grande. Y por eso sé que Dios me ayudará para que te des cuenta que la gente tuvo el único objetivo de separarnos y lo logró. Es complicada, toxic, que ya ves, tú lo dijiste. ¿Y por qué tienes todo eso en los teléfonos? Es que son de screenshots, mira. ¿Tiene más de nada? Ella le mandó un mensaje y le dice, mejor déjame bloqueado. Sigue con tus putas mentiras a ver quién te las cree. Yo no soy pendejo. Sé mucho más de tecnología que tú como para que me quieras agarrar de pendejo, morra. ¿Cómo te quedaste, Yasmin Zuela? ¿Qué opinas de que le rompieron el corazón a tu...? Es que ya lleva... Tenemos un año de relación. Supongo que ella debería dejar eso, ¿no? ¿Ya para qué estar ahí? Entonces, ¿qué es que ella ya le escuchaste? Ya le escuchaste, lo leyó. Sí, la verdad. Ella fue la que me está molestando. Ella lo leyó. Yo no siquiera le respondí. Pues ya no tienes nada de eso, no tienes necesidad. No tengo por qué responderle, no, o sea, no. Oye, pero es que sí. O sea, yo sí le mandaré un mensaje y le dirá, güey, consíguete una vida. Ay, dejo. O sea, yo ya no quiero fotos contigo en internet. ¿Tú me eres fiel? Ay, sí. ¿De verdad? Ay, amiga, o sea, aquí nos de la forma, amigo. Hacemos entrega de tu celular. ¿Ya ves? ¿Me encontraste alguna infidelidad? Ninguna. Ahí está. Le dije 100% fiel. Amiga, pasamos con tu celular. La verdad, mira, o sea, obviamente, a veces hay cosas que no nos gustan que a nuestra pareja le gustan o que a veces se dijo que la apasiona. Ya sea el fútbol, el básquet, el béisbol, o sea, hay miles de cosas, trabajos, shows, bailar, cantar. Y a veces, aunque no nos guste, hay que ser un poco flexibles. Porque pues también nuestra pareja debe sentirse apoyada por nosotros, ¿sabes? Que si te importa a él, pues te tiene que importar lo que a él le apasiona, ¿no? Sí. Tu celular, Sula, por favor. Misma dinámica, lo desbloqueas. Ay, amigo, pues me da mucho gusto. A ver, ¿qué consejo le puedes dar a todos los hombres que perdonan las infidelidades de sus novias? No, yo no las perdono, no manches. ¿Cómo puedes...? Por eso, ¿pero qué les aconsejas tú a ellos para que ellos...? ¿Te pueden decir grosería? Sí. Que no sean pendejos, o sea, si te lo hizo una vez, te lo va a hacer dos veces. La neta, o sea, siendo realistas, te lo va a hacer dos, tres veces. Si te lo hizo una vez, ya no cambian. Lo digo por experiencia y por poquita terapia que tengo, de un... Algo que anduve ahí guardado un tiempo y aprendí muchas cosas. Fabio, ¿quién es en Instagram? Ah, no sé. Es de Costa Rica. No. ¿Cuándo fuiste a Costa Rica? No, ninguna vez, solo acabé de subir los ríos, así, pues me solicitaron. Y tú... Costa Rica. ¿Cuándo dice, y tienes más fotos tuyas, de qué hablan? Pues, me preguntó que aparte de los en mi perfil si tengo más fotos o las que subo a mi historia, pero le dije que pues no. Al menos tienes la misma edad que yo. Pues, platican mucho como para no conocerse, ¿no? Pues, a los platican de la mamá. ¿Adriano? Ah, no lo conozco. Me gustaría verte un día, no sé, quizá. Ojalá, quisiera conocerte. Ay, a todos los mandas fotos. Mira, mira. No, él está reaccionando a las historias. Ah, ¿ya ves? ¿Por qué me pongo celoso? Por tus reacciones, por eso. Por tus reacciones, ¿sacas esas mamadas? ¿Qué? ¿Esas conversaciones? No. ¿Te gustaría venir a este lado o estaría genial? Me gustaría verte. No sé cómo nos conocimos aquí, pero me gustan las cosas que subes. Eso es. ¿Cuánto yo pensé que te lo hubiera? No sé, historias que luego se lo hubiera. Ajá. Ajá. Ahí, mira, bonitamente. Entonces, yo... Rodrigo. Yo no conozco una persona. Yo soy preso de tus besos de esa forma. Eres un oso. La quiero y la extraño. ¿Te acuerdas de la canción? ¿Hasta canción? Sí, es que vi a mi amiga. Me da gusto que estés bien. Ya quédate, ya sabes. ¿Dónde está todo tu mamada? Dile que te haga una muestra de amor. Una camioneta nomás. Jaja. Yo creo que hasta capaz lo hace de gratis. Esas pinches mamadas, qué pedo. Leca, ti, puerco. Esas mamadas, qué pedo. Me da un poco de miedo, por eso no lo quiero ver. No le hagas a la mamada. Una vez me dijo supuestamente que estaba haciendo pedida. En buen pedo, Zule. No mames. Esas mamadas, ¿qué? Ya ves por qué me caga que te reaccionen. ¿Por qué me pongo así? Porque te conozco. No, la madre, te conozco la verga. Te conozco. ¿Y qué he hecho? A ver, dime qué más. ¿Qué has hecho? Pues no mames. Lo que está leyendo, ¿qué? Por eso, lo que está leyendo, ¿qué? Desconocidos. Agarró tu mamada, lo agarró tu hermano y escribió. ¿Qué pedo? Pero, o sea, también no es como que, o sea, no han quedado de verse, ni, ay, amigo de Jesucristo. Dime qué eres tú, es de pecho. Esas son fotos muy inferiores. Sí, están guardadas, ¿sí? ¿No? Están guardadas, pero no son de sí. ¿Y te quejas de la tortillera? Sí. Pero acá, por eso, acá te está enseñando el pinche cuerpo, no mames. ¿Qué pedo? No entendiste la foto, ella era recostada en el pecho de él. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, amigo, te diste lento, ya la quité. No, tú me dijiste, dime que no, además vi el pecho. Pues por eso, porque ahí estaba su cabello. Ulises Macario, te saluda. No le contestas. No mames, neta. ¿Qué cohe, Leonel? Oliver, Gerardo, David, Agustín, Abel, Luis, Mario, Abimael, Fermín, Sebastián, Adrián, Julio, Alex, Barome, Gonzalo. ¿Me lo prestas tantito? ¿Qué? Para ver tus conversaciones. No, pero las estoy viendo yo. ¿Por qué? ¿Y qué? Espérate. ¿Y qué? No. ¿Yo a ti sí te presto mi celular y tú no me lo puedes prestar tantito? Luis Hernández... No, por eso, por eso, no mames. ¿Memo? No mames. Ay, supe. Ah, ¿con mi hermano? Yo soy memo. Sí, yo soy hermano. Ah, ¿con mi hermano? Ay, pero ¿por qué es tu hermano? ¿Qué puede haber? Es el león tiene un favor o así. Ah, ¿por qué? O sea, no mames, ¿yo qué pedo? Estoy pintado. ¿Qué? Agre, mi hermano. Entonces, ¿por qué? Aguanta, ¿por qué? Agre, buscas a mi hermano. No, ¿por qué? No, la... Agre, ¿para qué? ¿Qué quiere tu número? No sé qué necesita. No, ¿para qué, madres, quiere tu número? Pues, pero, búntela a él. Bueno, y... Pues, dile a él. Ya está la conversación. ¿Qué quería? Dímelo. Frutita hermosa. Ya ves, por eso me caes muy bien. No sé, eres divertido. Ja, ja, y tú a mí. Estás toda bonita. Oye, ¿qué crees? Aceptó que Jesús hice el fin de semana a Ciudad Cerdán. ¿En serio? ¿Pero está totalmente convencido? Bueno. Ah, tenías algo que ver con el barco. No, 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 luego se vuelve. Ay, no, él siempre me quiere llevar a su trabajo. ¡Ah, castroso! ¡Oh, castroso! ¡No, castroso! ¿Qué vas a la verga ahí? Tu mensajes a mamá. Mi hermano, ¿qué poco más por eso? No ha pasado nada. No, tu mensajes a mamás. A pesar de todo, él ha sido buena onda contigo. No, neta, no, 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 mi hermano. Yo nunca pensé en mí de ti. No he hecho nada. Espérate. Te aseguro que tú no pensaste enamorarte de mí. Es que no ha pasado nada. Yo quería hablar eso contigo, pero tú no me dijiste tiempo. No me imaginé nada de esto. Me enamoré de ti. La verdad, no sé cuánto más pueda soportar esto. Mientras lo soportemos y disfrutemos, ya sabemos que... Cuatro meses en el... ¡Anexo! ¡No sabes lo que sufrí, lo que estuve ahí apareciendo! ¡No, la verga! ¡Cuatro meses anexado para cambiar de vida por ti! ¿Y cómo me pagan con mi hermano? ¡No mames! ¡No! Antes no te podías trabajar, de verdad, de verdad. No quería que eso pasara, de verdad. No me dores, siento. No podemos aclararlo, no sé. Hablar de esto, de verdad. No mames, no. De verdad, mira, por favor, por favor. Mira, tranquilo, por favor. Ya, ya, déjalo aquí. Por favor. Ay, amiga. Es que déjame explicarte, por favor. Si ni siquiera habíamos hablado, se supone que veníamos acá a hablar. Ay, y te enamoraste de él así. Jocelyn, mi amor, bebé. No, yo sé que te lo sabía que te iba a hablar. Y también te gustan las mujeres. Mi amor, te voy a... Ay, bebé, baby, ya llegué. Yo sé que sí, mi amor. Yo sé, o sea, también tu prima. No, o sea... ¿Tu prima? No, no quiero nada. ¿Tu prima? No mames, neta, que te pasas de verga. En serio, no, no es lo que tú piensas. Déjame explicarlo. Ay, mi mamá, no mames, recibiéndote en la casa y todavía con mi hermano. Vete a la blague. No, no quiero nada, madre. Que no quiero. No ha pasado nada con mi hermano. Ya dice que no mames, lo que leí, que son inventos. No, la verga. No, la verdad es de hablarte lo que pasó. No, verga. Por favor, por favor. Quítame la blague, quítame la blague, dale, quiero poner la madre. Ay, amigo, pues, obviamente, pero, amiga, es que sí te pasaste de suripanta, la verdad. O sea, con los dos hermanos. Pero es que te lo iba a explicar. Pero estás viendo que a ella le habían sido infiel. No, Len. ¿Tú también? O sea, y te da risa. O sea, no, o sea, ni siquiera te importa verlo sufriendo así. Dile a ese perro, dile a ese perro que estás acá. Dile a ese perro que estás acá y que pague la f*** a tu cuenta. Que pague la f*** a tu cuenta, ¿sale? Si usted vive, ¿por qué ahorita le voy a romper a su f*** a tu f***? ¿Quieres tu dinero? Oye, amiga, ¿y con quién te gustaba más hacerlo de los dos? ¿No crees que hubieran aceptado tener una relación poliamorosa o algo así? No. ¿Y también andas con tu prima? No. Ay, amiga, ¿le vas a avisar al otro novio? Pues avísale que ya lo escribió su hermano, aunque sea, porque... ¿Estás enamorada o no? Pues es que tú sabías cómo explicárselo a él. Por eso, pero si estás enamorada, avísale, porque el otro va directo a... Yo sí lo quiero. Quiero a su hermano. O avísale a la mamá, porque alguien tiene que tenerlo. Son hermanos y yo estoy segura que él está súper dolido en este momento. Y uno cuando está dolido y cuando tiene el corazón así roto, es capaz de cualquier locura. Uno no piensa en las consecuencias. Yo sé. Y lo que le acabas de hacer es algo sumamente doloroso, porque a su hermano lo va a ver toda su vida, todas las navidades, todas las fiestas. Su mamá va a querer que ellos estén juntos. Imagínate si no te casas con el hermano, si tienen hijos. Entonces, ¿qué va a ser el tío de los que hubiera querido que fueran sus hijos? O sea, lo acabas de poner en una institución muy fea. Entonces, si en algo lo respetabas poquito, al menos trata de solucionar eso, porque de verdad, esto se puede descontrolar y puede terminar de una manera catastrófica. Te lo digo en serio. Bueno, ¿quieres tu dinero? Ok. Amigos, pues, Elena de Troya se quedó, pero sí, tonta. Esta mujer, ay no, la mujer de la traición, de la manzana, de la discordia. Yo de verdad necesito, necesito aterrizar un poco. Yo agradezco tanto al Espíritu Santo no tener hermanas, porque me ha tocado de amigas que tienen hermanas, y sí, o sea, le tiran la onda a una, luego le tiran la onda a la otra, o andan con una y luego la hermana acepta andar con el ex de la hermana. O sea, hay unos embruyos ahí sumamente, pues, sumamente raros, la verdad. Ustedes pónganme aquí en los comentarios qué opinan de lo que acaba de pasar. Yo siento muy feo por mi amigo porque, de por sí, ya la había sido infiel a otra tóxica y ahora ella. Es ahí cuando uno dice, güey, o sea, neto, no todos los hombres son malos, pero a veces les tocan chicas, pues, muy destructoras, que los van transformando y los terminan convirtiendo en monstruos. Así que, hombres, a todos los que tienen un corazón de oro y que respetan y que están ahí para lo que su chica necesita, pues, les ofrezco una disculpa en nombre de todas las suripantas. No todas las mujeres somos así, la verdad. Habemos quiénes y nos entregamos completamente y clausuramos nuestros ojos para todas las demás personas cuando nos enamoramos en alguien. Pero, bueno, no todos tenemos la misma suerte o habemos otros que nos enamoramos muy rápido y ni siquiera terminamos de conocer bien a la persona y nos abalanzamos con todo, nos entregamos y ahí es cuando salimos más lastimados. Vamos a continuar. Si quieres, sí es. Yo con ustedes juego con gusto, pero no sé, o sea, es que ahora sí que depende de ustedes. Yo no quiero jugar, ¿sabes por qué? Porque él no tiene el celular que tenía. Y yo ahí tengo muchísimas pruebas. Y las tengo porque las he guardado. O sea, ¿para qué? Sí, porque luego no tienen memoria, luego se les olvida y lo niegan todo y la loca. No, y él lo niega porque... No, yo no puedo negar nada de lo que ya es. Yo todo lo tengo, pero obvio, como él no tiene el celular nuevo, tiene celular nuevo por eso. Entonces, ¿para qué le hacemos a loco? Nada más que él quiere quedar bien. ¿Es cierto eso? A ver, ¿tú la viajarías si le encontráramos algo? No le he dejado. Entonces, ¿para qué quieres sufrir? Porque madre es así. Lo que, bueno, ya. O sea, ¿te quieres enterar con quién? ¿De qué? Es que acabas de decir algo que sí. Si tú sigues con eso, que le dices a la chava, todavía la me sé, ¿qué tiene que ver? No, aparte de todo el pueblo que sabe tu historia, quieres que ahora todo el mundo, ¿no? Qué bien por ti. Todo mi pueblo sabe su historia y ahora quiere que todo el mundo. Me ha engañado muchas veces y sigue siéndolo. Te ves mal como hombre. Pero ¿quién fue infiel primero? Te ves mal como hombre. Sí. Entonces, porque me ha engañado. Y el alcohol te transforma. O sea, eres bien celosito, a pesar de que eres coqueto, ¿eh? Ay, amigos, miren. O sea, si van a seguir juntos, de todas maneras. O sea, yo siempre les pregunto si lo van a perdonar, ni para qué. Nada más está lastimando uno el corazón. Yo le digo a mi sobrino, si vas a ir a cachar a mi sobrino para mandarlo a la chingada, ve. Si no, ni vayas, porque al rato ibas a estar con él y ahora vas a aceptar que tiene todas las amantes que tiene, pero te vas a aguantar. Exacto. Entonces, ni para qué sufrir, amigo, la verdad. ¿Qué? O sea, ya sabemos, tú ahorita dijiste con qué amas apagaste, ya sabemos, los dos somos infieles. Pues tú estás aceptando también que tú eres infiel. No te diste cuenta, pero ya lo aceptaste. ¿Y entonces para qué le aceptaste? Aunque no encontremos nada en tu celular, tú ya aceptaste que eres infiel. No, es que así lo manejó en la grabación del celular. Jorge, no lo vas a encontrar. Él es muy astuto. A mí subimos. Yo tengo que, mira. Está grabado. Echarme clavajos horribles para poder encontrarle y desvelarme y pasarme toda la puta noche cuando me deja algo por ahí un poquito. Pero bueno. Pues ya ves, amigo. Ay, ustedes, síganlo pasando bien, hombre. Aquí voy a andar yo y se convencen. Yo aquí tengo 50 por minuto si quieren, pero los dos tienen que jugar. Esa es la cosa. Yo no los puedo obligar. Pero yo es que, mira, para qué yo, yo sí juego porque yo traigo los dos celulares, pero él bien chingo, nada más trae uno y eso sin nada. Y vas a quedar tú, ¿no? Ah, yo bien pendenas. Y al rato yo voy a quedar mal. Yo te voy a decir una cosa que pasa. Ella sabe de todo. Por ejemplo, esos hombres que luego cuentan todo lo que le hacen a la chica o con quién se metieron, luego los amigos mismos se andan ahí. O sea, si ahorita vemos los mensajes de ella y vemos algo así que tú digas, híjole, le gusta que la azoten. O sea, algo que te sorprenda a ti, al rato hasta tus amigos la van a andar buscando. No, yo no les enseñé nada a mis amigos. O sea, que lo que dice le va a hacer promoción. Ella ahorita se hace promoción. Sí. Ay, amigos, pues bueno, yo los dejo. Mejor cállate, dile. Es que ya se toquen bien. Cagadito te ves más bonita. La verdad. Pues mira, yo digo que nosotros no dejamos un hombre bueno, dejamos un hombre malo, ¿sí o no? Sí. Ya no somos pendejas. Ay, mi hombre es bien bueno y lo dejé por bueno. No, mami. Lo dejas por cabrón. No estás conmigo, no estás conmigo. Vas a seguir conmigo o no vas a seguir conmigo. Pues los dos van a seguir, se aman. ¿Para qué se hacen? Aunque les guste probar otras cosas, coquetear y sentir maripositas. No, eso no. No más nos madreamos. Bueno, amigos, pues pásensela muy bien. Aquí voy a andar, yo voy a seguir. Por si se vuelven a comer. Ya más. Por si ahorita todas las dos cervezas se animan, aquí voy a seguir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.